¿Qué es la municipalidad de Vietma? Ya sea productores, habitantes, donde buscamos hacer un relevamiento de la población del IDEBI, que es el máximo interés que tiene nuestro Intendente Marcos Castro. Las necesidades que tienen, la problemática que tienen, el tema de los accesos en los caminos en la época de invierno, donde se anegan muchos caminos. Los medios de comunicación que tienen para poder facilitar y favorecer y que haya un contacto más directo. Eso desde el área de defensa civil con el Centro Operativo de Emergencia, que se está conformando en este momento en la municipalidad, para el accionar directo sobre la problemática. En este relevamiento lo que hacemos es identificar al poblador, al productor, poder llegar a ellos y ver las necesidades y la problemática que tienen durante el año. También en conjunto venimos trabajando con, en este momento, dentro de las emergencias, de acuerdo a la sequía que hay y las altas temperaturas, la primer problemática que emerge es la emergencia ignia, el tema de los incendios. Ya hicimos una primera charla con todo el Centro Operativo de Emergencia, ahora esta segunda charla es en IDEBI, para poder, la damos en conjunto con bomberos, bomberos nos va a instruir a todo el que va, sobre todo para poder mantener en resguardo y no ser provocador de un incendio, estacionar en banquina con pastizal seco, el cañón de escape prende fuego, tirar una colilla, un vidrio y también el informar también es ayudar, cualquier situación que vean que nos informe. Y de esta manera también después ir trasladándolo a otras áreas, la próxima charla estamos programando con Protección Ciudadana, de darla en el balneario El Cóndor, la idea es precisamente trabajar todo lo que es prevención. ¡Gracias!